Miren, no sé si la verdad Ustedes, porque tengo una conversión La neta, es que iba a hacer como que nos íbamos Nos íbamos a ir y íbamos a volver Pero eso no fue... Eso que es... Entonces, vamos No se ven más para esto Primero que nada les quiero presentar a mi club A ver si me acompañan Y adremos a Marcos de Teclados Miren, me lo he visto la vida Desde Buenos Aires, Argentina Es más que se ha hecho la taca Y en el campo tenemos a Marcos de Teclados Miren, me lo he visto la taca Miren, me lo he visto la taca Que tiene una canción que habla de cuando uno comete un error ¡Gracias! 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 ¡Gracias!